En la tarde del pasado miércoles 6 de abril quedó inaugurado de forma oficial el ciclo cultural Abril Mes de la Emoción organizado por la plataforma Participación Ciudadana con un acto que tuvo lugar en el Teatro Cervantes. En él intervinieron Javier Vega, Carlos Susón y Francisco Javier Tomás Romero, además del grupo Tristras Teatro compuesto por José Prades, Javier León y María Hernández que llevaron a escena la representación de la obra La Magia del Principito. A continuación les mostramos unas imágenes de dicho espectáculo. ¡Oh! ¡Aquí tenemos a un sucio! ¿Cómo es posible que me reconozca, si nunca me ha visto? Aprestínate para que te vea lejos. La etiqueta no permite mostezar el presente del rey. ¡Te logro ir! No he podido evitarlo. He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido. Entonces, ¿qué ordeno de vos deces? Hace años que no veo a vos deces de la nariz. Los vos deces son para mí algo curioso. Vamos, ¿vos deces otra vez que lo ordeno? Me da vergüenza. Ya no tengo ganas. Bueno, eh... que lo ordeno también a vos deces y que no vos deces. ¿Puedo sentarme? Que lo ordeno sentarme. Señor, perdóneme si le pregunto. Te lo ordeno que me pregunte. Señor, sobre... ¿Sobre qué ejerce su poder? Sobre todo. ¿Sobre todo? ¿Todo? ¿Sobre todo el sol? ¿Sobre todo el sol? ¿Sobre todo el sol? Me gustaría ver una apuesta de sol. Deme ese gusto. Ordene a los sol que se pongan. Si yo le deseo generar la orden de volar de flores y flores como una mariposa. O de escribir una tragedia. O de transformarse en ave marina. Y el general ejecutase, no ejecutase la orden recibida. ¿De quién sería la culpa? ¿Mío o de él? La culpa sería de usted. Hoy el ciclo, el mes de la emoción, continúa con la conferencia Educar con el corazón e inteligencia emocional, con dos partes diferenciadas. Una parte correrá a cargo del profesor de primaria del Colegio Antonio Delgado Calvete, Javier Martínez, y lleva por título Educar con el corazón, procesos cognitivos y emociones en el aprendizaje. Por otro lado, Elena Domínguez, psicóloga y coordinadora de la Plataforma en Favor de la Inteligencia Emocional, impartirá su conferencia Inteligencia Emocional Un Camino a la Felicidad. Una interesante cita para cualquier persona mayor de 14 años que quiera aprender a gestionar mejor sus propias emociones y comprender mejor las de los demás. Será a partir de las 7 y media en la Casa de Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!